Amigos de Locos por el Claudio, chequense este subwoofer Pride M.45 de 15 pulgadas y maneja una potencia de 4000 watts RMS, caja acústica porteada, entonada a 30 hertz y lo tienen alimentando con este amplificador que es un Van der Graaf de 4500 watts el propietario de este auto es un Jetta, el distribuye, ahorita tiene varios productos de la marca Pride se los mandan de Estados Unidos y él los vende aquí en México este subwoofer anda en 29 mil pesos si ustedes quisieran uno de estos subwoofers nos pueden contactar por Whatsapp y con gusto les pasamos el número de teléfono de la persona, se llama Albino, la persona que lo está vendiendo también aquí tiene este modelo de 12 pulgadas Pride M.45, 12 pulgadas, también maneja 4000 watts de potencia RMS también tiene amplificadores y medios él se encuentra en Guanajuato capital y ahora sí los vamos a dejar con un pequeño demo para que se dé una idea de cómo se desempeña ese sistema de sonido cabe mencionar que el amplificador Van der Graaf está utilizando doble cable de alimentación de tierra y corriente se escucha bastante bien ese subwoofer como ven ustedes a mí se me hace que 29 mil pesos por un subwoofer de esa calidad y potencia yo creo que está a muy buen precio